Oración de la noche Al acostarte no tendrás miedo Y acostado tendrás dulces sueños Sean bienvenidos queridos hermanos al canal de Oraciones a Dios Hagamos esta oración con fe y devoción En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Dios de mi corazón Gracias te doy esta noche Porque me has permitido llegar al fin del día Con bienestar y gozando de salud Gracias porque pude aprender muchas cosas Que me servirán para un futuro Gracias porque estuviste cerca de mí en toda la jornada Bendiciendo mis pasos y cuidando de mi familia Padre misericordioso No quiero irme a dormir sin antes pedirte perdón por todo lo ocurrido hoy Perdóname si es que en algún momento me dejé llevar por el enojo Y respondí mal a mis hermanos Perdón por actuar con soberbia y autosuficiencia Perdón por perder el sentido de mi vida y querer cambiar de caminos Señor de piedad Ten compasión de los errores que cometí Esta noche concédeme tu perdón para descansar con tranquilidad Desde el costado de mi cama quiero pedirte por mi familia Por sus vidas y sus corazones Para que sean limpios por tu mano Y para que encuentren la felicidad que están buscando Señor mío Haz que nos podamos acercar a ti constantemente Y que nuestra oración se haga más fuerte con el pasar de los días Bendícenos con tu gracia Padre Santo Gracias por este día lleno de salud y de amor Gracias porque nos diste la oportunidad de solucionar nuestras diferencias Y porque apoyándonos en nuestro cariño Supimos sacar adelante una situación complicada Gracias porque no nos desamparas Bendito Señor Y porque siempre hay plato que compartir en nuestra mesa Mi Señor Quiero pedirte también Que bendigas y reconfortes a todas esas personas Que están atravesando momentos de mucho ataque Que están atravesando momentos de incertidumbre Y de mucha duda Señor Sé la claridad en sus vidas Y esa luz de esperanza que necesitan Para que puedan continuar su lucha Contra la adversidad Dios mío Que el mundo Puede entender que sólo tú Puedes hacer imposibles Y que la ruta correcta Es ir hacia donde tú estás Bendito Señor Esta noche Quiero entregarte mi cansancio Para que me puedas hacer reposar Y cobijarme dentro de tu corazón No permitas que nada turbe mi sueño Y aleja todos los males que puedan aparecer Dios del universo Que mis sueños sean una inspiración Para lo que me tocará vivir mañana Gracias te doy nuevamente Gracias por el día que me concediste Gracias por la salud que me regalaste Y gracias Por escuchar mi oración Señor Te pido que me regales Otro día más de vida Otra oportunidad Para realizar todo lo que quedó sin hacer Y para mejorar las cosas que hice mal Buenas noches Mi amado Señor Si es tu voluntad Que mañana sea un día mucho mejor Que el de hoy Protege mi hogar Mi familia y mi corazón Que mi fe pueda aumentar cada día Y cada noche Jesús Amén Lectura del Libro de los Salmos Capítulo 9 Que mi alma alabe al Señor Y proclame todas sus maravillas En ti me alegraré y me regocijaré Y cantaré a tu nombre Oh Altísimo Porque mis enemigos Retroceden Tropiezan y perecen ante ti Te has sentado en tu trono Cual juez justo Y has reivindicado mi causa Y mis derechos Has abatido a las naciones Has hecho perecer a los malvados Y has borrado su nombre para siempre Los enemigos fueron aniquilados Arruinados sin remedio Sus ciudades fueron devastadas Perdido su recuerdo Pero el Señor Reina para siempre Y establece su trono Para el juicio Gobernará la tierra con justicia Y juzgará con rectitud A las naciones El Señor Es un bastón para el oprimido Un refugio Para los tiempos de angustia Que en ti confíen Los que veneran tu nombre Porque no abandonas Señor A los que te buscan Canten al Señor Que mora en Sion Y publiquen entre los pueblos Sus hazañas Pues Pide cuentas Por la sangre vertida Se acuerda de los oprimidos Y no olvida su clamor Ten compasión de mi Señor Mira como me afligen Los que me odian Sácame de las puertas De la muerte Para que proclame Tus maravillas En las puertas De la hija de Sion Feliz Y agradecido Por tu salvación En la fosa que cavaron Han hundido Los paganos Y su pie Quedó atrapado En la trampa Que escondieron El Señor Se ha manifestado Ha dictado Su sentencia Y el pecador Quedó atrapado En la obra De sus manos Que vuelvan Al abismo Los malvados Todos los paganos Que olvidan Al Señor Porque no será olvidado El pobre Para siempre Ni serán en vano La esperanza Del humilde Levántate Señor Que el hombre No triunfe Y sean en tu presencia Juzgadas las naciones Infúndeles terror Oh Señor Que sepan los paganos Que solo son hombres Palabra de Dios Te alabamos Señor Digamos ahora Un gloria El credo Y la salve Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas El pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás Sentado a la derecha Ten piedad De nosotros Porque solo Tú eres santo Solo tú Señor Solo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Siempre Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerte y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Al tercer día Resucitó De entre los muertos Sube a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De los muertos Y en la vida eterna Amén Dios te salve Reina y madre De misericordia Vida Dulzura Y esperanza Nuestra Dios te salve A ti clamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Hea pues Señora abogada Nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos A Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh Clemente Oh Piadosa Oh Dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Dignos De alcanzar Y gozar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te invito A que compartas Este video Dejes tu comentario Le des un me gusta Y recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Oraciones Adiós 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 Gracias por ver el video.